Los candidatos a las elecciones seccionales intensifican su campaña. Durante sus recorridos se exponen sus planes de trabajo. Jorge Triviño, candidato a la Prefectura del Guayas por la lista 18 Pachacútic, recorrió el Cantón Playas impulsando sus propuestas de campaña enfocadas en salud, trabajo, vialidad, turismo y desarrollo integral rural. Es el momento que se repete lo que el pueblo diga en la suerte. El médico y docente universitario Ecuador Montenegro, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por la Alianza Unidad Popular Pachacútic, estuvo en la bahía y conversó con los comerciantes. En el momento que voten por un candidato coherente que sabe de salud y educación, como es el ecólogo y como es el profesor universitario que conoce la realidad. La aspirante de la lista 3, Rocío Serrano, quien incursiona en la política con su candidatura a la Alcaldía por Sociedad Patriótica, visitó el Cantón Naranjito resaltando su campaña a cadena de favores. Me da tranquilidad el hecho de poder servir, con lo poco o mucho que se pueda, porque no es una cuestión de cantidad. Susana González, quien aspira a la reelección a la Prefectura del Guayas por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, durante sus recorridos impulsa el programa Juntas Nos Protegemos. En la lucha incansable de erradicación de la violencia, una casa de acogida integral, pero de acogida temporal, para atender casos de mujeres en condiciones de violencia. Las actividades de los candidatos se intensifican de cara a las elecciones del 5 de febrero, informó Roselena Vázquez. Gracias por ver el video.